Hola Enrique ¿Qué ha venido? Vamos juntos, no me dejes, yo también quiero ir contigo Mira, estás sin ti ¿Sí? Ok, bueno, dale vamos Vamos a prepararnos, este es nuestro transporte Véanlo, el piloto Aquellos ya van apurados, así que ya están adentro Véanlo, ok Véanlo, el piloto Véanlo, el piloto Véanlo, el piloto Véanlo, el piloto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!